Pasa lento tiempo Pasa lento tiempo Pues mis ansias de amarte estallarán En mi mente se anida la ilusión De volver a tu lado mi amor Pues yo no sé vivir sin ti Hasta la primavera es triste y gris De veras yo no sé vivir Mi alma te extraña tanto Y llora el corazón por ti Música La nostalgia me grita Vuelve ya Pues mis ansias de amarte estallarán En mi mente se anida la ilusión De volver a tu lado mi amor Pues yo no sé vivir sin ti Hasta la primavera es triste y gris De veras yo no sé vivir Mi alma te extraña tanto Y llora el corazón por ti Música 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 Música